La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamarca, se despiden, muete despachito. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Santos días, saiquipas, huarcha! En la estación de Jaña Torre. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá. La agrupación de pastores y velías, los auténticos de mamá.